El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, aseguró que en la ciudad no se impondrán nuevos impuestos ni tampoco habrá aumento en los ya existentes, salvo los que marca la ley a pesar del ajuste presupuestal del próximo año. Al inaugurar la octava Feria de la Transparencia y Protección de Datos Personales en el Zócalo capitalino, Mancera hizo el anuncio. He tenido una larga reunión con el equipo de finanzas de la Ciudad de México y quiero anunciarles el día de hoy que no vamos a subir los impuestos en la Ciudad de México, no habrá aumento de impuestos, vamos a mantener los que están, ni habrá nuevos ni vamos a tener aumento de impuestos.